Muy bien, nos encontramos con Dina Paukar, vamos a poder recibirla también aquí nosotros en el distrito del Torerán. Dina, ¿qué tal? Bienvenida nuevamente a la provincia de Chincha. Bien, feliz de estar aquí en Chincha y un abrazo grande para cada uno de nuestro público, ¿no? Que aprecia lo nuestro, aprecia nuestra cumbia, nuestro huayno y nada, contenta de estar aquí. Dina Paukar, todo ese público maravilloso que ya se está esperando, ¿no? Para poder también deleitar con esa buena música. Y yo espero disfrutar de cada uno de su cariño de ellos también. Dina, coméntanos, ¿cómo vamos en los proyectos personales artísticos que vienen para su carrera? Muy bien, acabamos de hacer una gira extensa por Bolivia. Esta semana regresamos nuevamente, mañana en la noche, nuevamente unos 15 días. Y bueno, proyectos en Rusia, en Estados Unidos, Europa. Ahí vamos, en estos 25 años de carrera, gracias a Dios, todo muy bien. Los proyectos televisivos también hemos visto. Perdón. Los proyectos televisivos que has incursionado también, proyectos televisivos también que has tenido. Ah, sí, tengo un programa de televisión apoyando lo nuestro. El programa se llama Una Cita con Dina. Sí, sí. Y ahí estamos apoyando nuestra música, cumbia, música criolla. Creo que como peruanos todos tenemos que estar unidos. Exacto. No, bueno. Dina, un saludito y un temito nos puedes regalar para las cámaras. Perdón. Un temito, un cortito de un temita nos puedes regalar. ¿Qué canción no sé? Una canción que quiere dedicar para todo el público de la provincia de Chincha. Bueno, a toda la gente que ya conoce nuestros temas, ¿no? Le dedicamos en el escenario a todas las canciones que escuchen, que aprecien. Estamos a punto de promoción, o mejor dicho, lanzar al aire la producción número 22. Y nada, esperemos que todo nos vaya muy bien. Bendiciones para todos y muchos éxitos. Canal 2, Canal 2. Canal 2, 2, 2, besos. Suerte, suerte. Gracias. Gracias, Dina. Y bien, amigos, seguimos aquí en el distrito del Torarán, siendo exactamente las 12 de la medianoche. Ya se cumple 51 años de este hermoso distrito y así todo su público y todos los pobladores de este bonito distrito de la provincia de Chincha y diferentes partes que han venido a visitarnos, pues celebran con las autoridades de las reinas en el escenario con Dina Paukar y pues de esta manera cumplen 51 años la gente del distrito de Alto Larán, pasándola muy maravilloso. El castillo, a ver si Poncho es el castillo. Mira, el castillo muy bonito. Cumpliendo 51 años, feliz aniversario. Y bueno, y así, mira, lo pasan todos. Vamos a escuchar las palabras también de la alcaldesa. En general, es la primera vez en mi vida que veo tanta convocatoria en estos cinco años que tengo de gestión. El agradecimiento especial a todos ustedes por haber hecho un esfuerzo de estar aquí compartiendo estos 51 años de creación política de nuestro distrito del Torarán.